Hubo un tiempo no muy lejano en que era posible venir al mundo en Tarazona, sin hospitales ni tan siquiera en el centro de salud o en una ambulancia. Las parturientas de mediados del siglo XX daban a luz en su propia casa, eso sí lo hacían asistidas por un médico, normalmente las clases altas, o la matrona, profesión esta última, que en Tarazona tiene nombre y apellidos, Mari Carmen Lamana. Esta turia sonense es historia viva y activa de una profesión milenaria que desarrolló en su ciudad natal durante más de 40 años. Durante ese tiempo ayudó a cientos de mujeres en un momento tan importante de sus vidas como es el parto. Antiquísima, como el principio de la vida, lógicamente se empezó a parir y desde entonces está la profesión de matrona. Una profesión, una mujer, la más experta, la que tuviera más experiencia, la que le gustara más, pues sería la que atendía los partos y es la figura de la matrona misma. Se ha reforzado científicamente en otros ámbitos. Empecé en el año 57 y me jubilé en el 2000, una cosa así. Luego hace más de ese tiempo de que me dedico al tema de los partos y tal. Pero como mi vocación es la de los partos, pues ahora también tengo ánimo de seguir haciendo algo por lo que pueda por las mujeres de mi pueblo. Nacida en la Tarazona de 1935, la mana enseguida dio muestras de su interés por convertirse en matrona, pese a las reticencias de sus padres. Estudió en la Escuela Santa Cristina de Madrid y fue la última partera de España en obtener el título universitario de matrona y obstetricia antes de su integración en enfermería. Con el título universitario, la última, porque después ya se unificó practicantes matronas, pero yo como matrona, la única, la última. A partir de ahí se modificaron las titulaciones, como hemos visto en el transcurso del tiempo, pues que se han modificado y nos hemos llamado de distintas formas. Sí, yo empecé mi carrera en Zaragoza. Luego me marché, también estuve el segundo año en Valladolid, porque había un tema aquí en la facultad y fui a Valladolid. En Valladolid ya terminé la carrera y antes de empezar a ejercer yo estuve en Santa Cristina, en Madrid, que era la escuela más puntera que entonces había de matronas. La había fundado la María Cristina, pues se llamaba así, y estaba hasta hace poco, hasta hace pocos años en que ese lugar lo han quitado porque ya no cumplían esa función. Y ahí estaban, por ejemplo, todas las embarazadas solteras, todas las mujeres, las prostitutas, todo, en pabellones allí y nosotros teníamos las prácticas de matronas allí. Tras un breve paso por Zaragoza y Valladolid, Mari Carmen regresó a Tarazona para comenzar a escribir una larga historia de la que forman parte miles de personas, las mujeres que preparó para el parto y los bebés que ayudó a nacer. Podíamos tener doscientos y pico partos al año, podíamos tener en una población que no era tanto como ahora, pero la mujer tenía mucho más partos. Había el parto de la multípara que tenía hasta diez, once y doce partos. Entonces, todas esas mujeres parían casi todos los años, más las primíparas, y había un número de partos, y entonces lo hacíamos en los domicilios. Entonces, pocas mujeres, excepcionalmente alguna, salían a parir fuera, porque entonces no era frecuente en los hospitales, o sea, más posterior. El alumbramiento se producía en los domicilios, ya que no era frecuente ir al hospital y pocas mujeres salían fuera a parir. A la matrona alamana le tocó ir muchas veces andando, en bicicleta, moto e incluso en burro, a los barrios de San Miguel, Tortoles o las torres de la zona de San Vicente. Sí, 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 en burro y en bicicleta y en moto, en todo lo que me venían a buscar, porque luego teníamos las torres, teníamos para asistir, la asistencia al parto, las torres de San Vicente, de todas las torres que hay alrededor, y claro, pues teníamos que ir como, todo menos a grabar a la parturienta, bueno, entonces no se podía, había pocos taxis, pero aparte de todo, tampoco se podía pagar. Y muchas veces, pues también andando a Tortoles, andando a San Miguel, andando a los sitios, a San Vicente o eso, también iban andando, lo tomaba casi como un paseo. Durante algunos años trabajó en una clínica en la Plaza de España que contaba con varias especialidades, hasta que comenzaron a derivarse al Hospital de Tudela y luego a Zaragoza, a principios de los años 80. Mari Carmen Lamana se jubiló en el 2000 a cumplir los 65 años, pero no dejó de trabajar. Desde entonces continúa prestando su ayuda a muchas mujeres embarazadas de Tarazona y además de forma altruista. A modo de agradecimiento, el pasado 13 de enero le rindieron un homenaje sorpresa. ¿El por qué? Pues simple y llanamente, por toda la labor que está haciendo con nosotras. Está dando clases de preparación al parto a personas que están trabajando y que salen a las 8 de la tarde, a personas que quieren vivirlo de una manera más consciente, a personas que tienen problemas un sábado, a personas que tienen dudas y son horas a las que no puedes avisar a ninguna otra persona. Entonces un poco por eso y por toda su labor que ha hecho durante tantos años a la ciudad de Tarazona, en especial a la mujer, pues quisimos hacer un reconocimiento en agradecimiento. Sí, tremenda. Yo no sabía nada de esto. La han montado todo ellas y la verdad nada, pero es emocionante, muy emocionante. Es lo más emocionante que me ha pasado en mi vida profesional. Tremendo. En el homenaje intervinieron amigos, compañeros de trabajo y también familiares como su hermana, que fueron un gran apoyo de Mari Carmen a lo largo de su carrera de matrona. Cuando éramos pequeñas, pues casi no nos lo creíamos. Habíamos jugado juntas y no nos parecía que esa profesión tan importante y tan especializada, y tuviese que nuestra hermana fuese capaz de hacerlo. Evidentemente lo fue y muy bien, porque luego ya se ha visto su trayectoria. Pero además también tengo que decir que mis padres, aunque al principio se opusieron, y también lo he dicho porque veían que iba a ser dura, hubieran preferido algo mucho más suave para ella, pues luego fueron maravillosos y cuando ella tuvo su vida familiar también, ayudaron muchísimo. Prácticamente los hijos se quedaban muchas veces con ellos. Y se le ayudaba desde todos esos ámbitos, porque claro, entonces no estaba la vida tan organizada, no había guarderías, ella tenía que contar con la familia. Y yo creo, creo que no le fallamos. Además acaban de bautizar con su nombre al grupo de la Asociación Vía Láctea en Tarazona, cuyo fin principal es la ayuda de madre a madre, especialmente durante la primera etapa de la maternidad y la crianza. Somos Vía Láctea, Tarazona, y le hemos llamado grupo Mari Carmen La Mana, para que cuando ella ya no esté, pues en su nombre, en su esencia, pues sigamos trabajando con el ímpetu que ella nos ha enseñado. Pues que Mari Carmen La Mana es el pasado y el presente, el futuro, pues vamos a ser nosotros, llevando en su nombre, como he dicho, vamos a hacerlo lo mejor posible. Y necesitamos un local para poder seguir reuniéndonos y para poder ir haciendo las charlas, la gimnasia que hacemos y todas las actividades que desde la Asociación Vía Láctea estamos ya preparando. En el acto de presentación muchas madres compartieron sus experiencias vividas con la mana de matrona. Es el caso de María Laborda, que dio a luz a su primera hija en 2009. La verdad que mi parto, el parto de mi primera hija, se llama Clara, fue muy rápido, empezó muy deprisa, me pilló trabajando, fui con ella y ya vio que el parto iba muy avanzado y le dio tanto miedo que diera luz por la carretera que se vino conmigo. Y la verdad que fueron momentos duros para mí, pero ella me los hizo muy fáciles y maravillosos. Tengo un recuerdo imborrable. El parto se complicó y ella estuvo ahí conmigo en todo momento y consiguió, fue una de las partícipes de que la niña naciera sana. La verdad que tengo un recuerdo maravilloso, nunca lo olvidaré. Agradecida, comentabas que era más que familia, ¿no, Mari Carmen? Sí, los que me conocen ya saben que Mari Carmen forma parte de mi familia, de la familia política de mi hermana, pero para nosotros la relación es tanta y tan cercana y tan de verdad que es más que de la familia y ellos lo saben. Esa niña se llama Clara y en mayo cumplirá tres años. Fue el último parto que asistió Mari Carmen Lamana, la matrona más querida y recordada en Tarazona. ¡Gracias! 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 Gracias.